Bienvenidos a Cultura Virtual, una iniciativa del Instituto de Cultura puertorriqueña y el National Endowment for the Arts. Hoy nos vamos para el teatro con la pieza Yo Soy, una pieza que nos hace reflexionar lo importante del cuidado entre nosotros, además los detalles diarios. Quédense conectados con nosotros y disfruten del teatro aquí en Cultura Virtual. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ... sus cifras de hospitalizaciones diarias por COVID-19. Arizona, por su parte, volvió a cerrar... ...30 minutos de San Juan, Puerto Rico, donde el hambre tiene esta vez su escenario. En pleno siglo XXI, muchos pensarían no ver esto en el país. Sin embargo, la realidad es otra. El centro ayuda al desamparado, hace su parte e intenta mitigar la necesidad cada vez más presente. Según el departamento de la familia, uno de cada tres puertorriqueños pasa hambre. Los supermercados, las compras están muy caras. Y nada, lo que recibimos no da. Somos pobres. Las personas tienen muchas deudas, hay niños pequeños, hay aquí abuelos... ...de salud no cumplió con la entrega de datos sobre los casos... ...30 pacientes en esta área de cernimiento o triage especial para el COVID-19 desde que se estableció el acto. ... ... ... ... ... ... se ha creado un muestre ... 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 Bien, bien, bien en salud y bien, pues, a nivel tanto hospital como físico. Eso es nuestro mejor deseo. Bueno, tío, bueno, me la voy a perder a la cara, nos va a ocupar con los padres muy bien. Ahí está su problema. Un paciente, 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 un paciente. Te escondí, porque cada quien me lo que aguanta. Yo soy, como un amigo dijo ayer que soy, que al levantarme cada mañana, saludo a un astro y ese es el sol. Me gustan las flores sencillas y comunes y una de ellas se doblan de mí y en su pétalo escribo lo que siento. Yo soy fuerte, pero no tan fuerte como el macho ron que para la caña de mi tierra Yo soy libre, pero no tan libre como el aire que me hace en las tardes en la Guajana Yo soy triste, pero no tan triste como aquello que vive en mis lágrimas Más te prometo, compañero que mañana en la mañana al abrir la ventana volveré a saludar al sol y en la mañana Gracias. Gracias. Y quédense conectados a Cultura Virtual.